¿Qué tal comunidad de músicos y estudiantes de música? Yo soy el profesor M y el día de hoy seguiremos con el curso introductorial contrapunto hablando sobre sus tipos. Dependiendo del medio de ejecución de las melodías, el contrapunto puede dividirse en uno, contrapunto vocal clásico, el cual está basado en las reglas que usaban los grandes polifonistas vocales del siglo XVI, también se le conoce como contrapunto estricto o riguroso. 2. Contrapunto instrumental, el cual está basado principalmente en la manera de componer las grandes obras instrumentales del renacimiento y barroco, teniendo su cúspide con Johann Sebastian Bach. Este contrapunto es más libre que el riguroso y se adapta a las posibilidades de cada instrumento. 3. Contrapunto mixto, el cual es una combinación del vocal e instrumental. Respecto a la posición de la melodía, si estas pueden cambiarse de posición de manera vertical, el contrapunto puede ser 1 simple, que es cuando las melodías no pueden cambiarse de posición, que a continuación escucharemos un ejemplo de contrapunto simple donde la melodía más aguda no sonaría bien si fuera la más grave, según las reglas del contrapunto estricto. 2. Trocado o invertible, que es cuando siguiendo ciertas reglas las melodías pueden cambiarse de tal manera que de ser inferior pase a ser la superior, o en medio, y viceversa. El contrapunto trocado a su vez puede ser doble cuando está compuesto por dos melodías, es decir, está a dos voces, triple cuando es a tres voces y cuádruple cuando es a cuatro. Por ejemplo, en el siguiente caso de contrapunto invertido escucharán como la voz más aguda suena muy bien también cuando se vuelve la más grave. En ambos casos se siguen las reglas del contrapunto estricto. Por otro lado, dependiendo del tipo de melodía propuesta para crear el contrapunto, este puede ser 1. Contrapunto sobre el Cantus firmus, en el cual la melodía está compuesta con figuras rítmicas del mismo valor, generalmente redondas. Actualmente este contrapunto se usa solo para aprender contrapunto escolástico. 2. Contrapunto sobre el canto dado, en el cual la melodía está hecha con figuras rítmicas de valores diferentes, con lo cual puede tener lugar sobre un coral o sobre un canto libre propiamente dicho. 3. Contrapunto sobre el contrapunto Además hay un contrapunto especial y bastante interesante, que será de gran utilidad para embellecer sus propias composiciones, el contrapunto imitativo o de imitación, en el cual las partes o melodías del trabajo contrapuntístico se imitan entre ellas, ya sea de manera melódica o rítmica, en distintas combinaciones. 3. Contrapunto sobre el contrapunto En los próximos videos profundizaremos en el contrapunto simple e invertido, pero sobre todo en el imitativo, sin meternos tanto en el montón de reglas, más si mencionando algunas que personalmente considero básicas y que podrían ayudarles a emplearlo bien en música o arreglos que ustedes hagan. Esto es Mike Blanc Clases, su canal de lecciones y cultura musical, recuerda seguirme por mis demás redes sociales así como por mi canal de pianista, deja tu buen comentario o tus dudas y si estás en la posibilidad de hacerlo y crees que este proyecto vale la pena puedes apoyarme en Patreon con donaciones desde un dólar al mes. Ha estado con ustedes el profesor M, muchas gracias a todos por ver hasta el final y que la música los acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!